1º de Mayo, Día Internacional del Trabajador Los jinetes del apocalipsis de la corrupción, los buitres de la oligarquía. Este 1º de Mayo del 2020 nos encuentra sumidos en una crisis sanitaria que asola al mundo y que a Panamá ya ha contagiado a más de 6.000 compatriotas y a más de un centenar de muertos. En esta coyuntura que ha tenido contundentemente efectos económicos negativos, más de 90.000 trabajadores han perdido sus ingresos por imposiciones del gobierno mediante el Decreto 81 que autoriza la suspensión de los contratos sin pago de salarios. Es importante dejar claro que todos los decretos en materia laboral fueron hechos para favorecer a los empleadores, quienes han aumentado sus ganancias en las empresas procesadoras de alimento, distribuidoras y las cadenas de supermercados de un gobierno mandatado por la Conep y la Cámara de Comercio. Se sigue el mismo régimen de asalto y destrucción del Estado que por más de 30 años se ha saboteado las instituciones básicas de salud. En este caso, este gobierno no ha sido la excepción. El gobierno ha decretado emergencia nacional a más de un millón de personas. En este momento carecen de ingresos ya sea porque fueron despedidos, por suspensión de los contratos de trabajo o por otras posibles causas. El gobierno toma la decisión de hacer uso de los fondos de ahorro de Panamá, que suma alrededor de 1.300 millones de balboas, casi 1.000 millones de balboas, fueron a parar a la banca mientras la respuesta ruin que reciben los pobres es una miserable bolsa de alimentos de menos de 20 dólares y un bono de 80 dólares que no cubre la canasta básica, y que reporta de manera politiquera lo que denota una negligencia deliberada. Pese al circo mediático y redes sociales a través de la Asamblea y el Ejecutivo para entretener al pueblo y evitar que le metan la mano en el bolsillo a los panameños, se equivocaron. Sectores de la sociedad no cayeron en el engaño y lo están denunciando, que los obliga a retroceder y a rediseñar sus actos de corrupción. La crisis sanitaria le ha servido a los buitres de la oligarquía y a sus sirvientes del órgano ejecutivo para demostrar una vez más sus verdaderos rostros sin escrúpulos y hacer uso del Fondo de Ahorros de Panamá como su feudo, justificando el momento para realizar las compras directas y cometer todo acto de corrupción, sin importar el sufrimiento y el dolor del pueblo. Esto denota que la peor pandemia que existe en nuestro país es la corrupción encarnada en los buitres de la oligarquía y el gobierno. El presidente de la república se niega a firmar la ley de moratoria por presiones del sector bancario y los lacayos. La ley de moratoria les permite a los que han contraído deuda con los bancos, con las casas comerciales, tener un poco de tranquilidad y paz, pues les permite poder hacer los ajustes necesarios y ponerse al día en dos años en sus dudas con los bancos y las casas comerciales. En otro aspecto, existen las mismas presiones de parte de los buitres de la oligarquía para que el gobierno progresivamente reabra las empresas y regresen los trabajadores a su puesto de trabajo, sin que existe un verdadero control sobre esta epidemia. Al lograr este objetivo, a más tardar en el mes de junio, la ley de moratoria pierde fuerza y no sería necesario sancionar la ley. De esta forma, el presidente habrá cumplido con la misión encomendada por el poder económico, los banqueros. Sin embargo, es importante dejar claro que los bancos en sus transacciones anuales obtienen amplios márgenes de ganancias, no pagan impuestos sobre sus ganancias. Además, ninguno está preso en la cárcel por el blanqueo de capital. Los trabajadores tenemos que tener claro que la defensa de los derechos laborales hay que defenderlos, sin concesiones. Por las cúpulas del poder económico, aprovecharán el momento para promover reformas al código de trabajo, para que empeore la situación de los trabajadores. Tenemos que exigirle al gobierno de turno la fijación de una renta básica de emergencia de 400 dólares mensuales para todos los que han perdido sus ingresos, pues la constitución le permite esas facultades. La alternativa a su situación actual no puede ser condenarlos al hambre, como lo ha venido haciendo el gobierno de turno, cuyos altos burócratas han estado cometiendo todo tipo de actos de corruptelas. Luchar, resistir, avanzar, jamás claudicar. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la clase trabajadora!